Bueno amigos, el día de hoy sí que estuvo bien cargado de noticias tecnológicas Y como siempre aquí les traigo semanalmente el Jordan News Para resumirles algunas de las noticias más interesantes Así que vamos a comenzar Samsung lanza al Galaxy M31S Un smartphone que viene con una enorme batería y mejoras en el apartado del diseño Huawei supera a Samsung y se coloca como el fabricante de móviles más grande en el mundo Google lanza una invitación para este próximo 3 de agosto En donde posiblemente veremos el lanzamiento oficial por fin del Pixel 4a Y bueno ya la última noticia del día de hoy tiene que ver con las últimas filtraciones del Vivo S7 Un teléfono que se va a caracterizar por venir claro con muy buenas características Y también con un diseño ultra fino Ahora sí conociendo todos los titulares les quiero invitar a que dejen su mega like azul Para que YouTube recomiende este video y el canal continúe creciendo Y también para que el tío Iron les diga Que buena onda Ahora sí vamos a comenzar de una vez Bueno gente como les dije en los titulares la primera noticia del día de hoy Tiene que ver con el lanzamiento oficial del Samsung Galaxy M31S Un smartphone gama media que viene con muchas mejoras Tanto en el apartado del diseño como también en el apartado de los internos En comparación con su versión anterior En la parte de acero de este teléfono vamos a hallar un módulo de cámaras con cuatro sensores Que sí que es bien grande y que a mí personalmente no me gusta tanto Y ya si nos dirigimos a la parte frontal vamos a tener una pantalla muy bien aprovechada Y con biseles bien reducidos Eso es algo que me gusta bastante de este teléfono Y en vez en esta ocasión de tener un notch tipo gota tenemos un agujero en pantalla También otra diferencia que vamos a poder notar es que el lector de huellas dactilares de este dispositivo Está en un lateral y en su versión anterior lo teníamos en la parte trasera Entrando ya en características técnicas La pantalla de este es de 6,5 pulgadas con tecnología AMOLED Tiene un grosor de 9,3 milímetros Y ya dirigiéndonos al apartado de los internos tenemos el Exynos 9611 Que bueno en comparación con el M31 no tenemos un cambio ya que es el mismo chip También este viene en versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM Acompañado de 128 GB de almacenamiento interno Y también esta memoria se puede expandir vía micro SD hasta los 512 GB Pasando ya al apartado de la batería que si que me gustó muchísimo este apartado Y es que en esta ocasión tenemos una batería de 6000 mAh con carga rápida de 25W Y también este viene con carga inversa Ahora bien hablando ya sobre el apartado de las cámaras Este viene como les dije anteriormente con una cámara cuádruple en el módulo Tenemos en primer lugar un sensor de 64 megapíxeles con apertura 1.8 Un gran angular de 12 megapíxeles Un sensor macro de 5 megapíxeles Y también un sensor bokeh de 5 megapíxeles Ya la cámara frontal de este es de 32 megapíxeles Entre algunas características extras este viene con Android 10 bajo One UI 2.0 También es compatible con redes 4G, Wi-Fi, Bluetooth Tiene puerto USB tipo C Y ya hablando sobre el precio y la disponibilidad Este dispositivo ha sido lanzado para el mercado de la India Y va a estar a la venta en ese mercado a partir de este próximo 6 de Agosto Y ya en cuanto al costo este va a venir un precio de 273 dólares al cambio Para la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Ya la versión de 8 de RAM con 128 GB va a venir a un precio de 300 dólares al cambio Bueno gente ya la segunda noticia del día de hoy tiene que ver con Huawei Y si, esta ha superado a Samsung y se ha colocado como la fabricante número uno en venta de móviles Estamos hablando exactamente de los resultados del segundo trimestre de este año 2020 Ya que la compañía llegó a vender 55,8 millones de dispositivos Estos resultados los tenemos gracias a CounterPoint y también a Canalys Aquí debajo en la descripción como siempre les voy a dejar todas las fuentes Para que conozcan más detalles sobre esta noticia Pero si, a pesar de la pandemia que está afectando al mundo completo A Huawei si que le ha ido bastante bien en este año 2020 Como la gran mayoría de ustedes saben el año pasado 2019 sucedió lo del veto de Estados Unidos Y muchas personas estaban un tanto paranoicas con sus dispositivos Pero Huawei aún así ha salido a flote Pasando ya a la tercera noticia Si, por fin Google ha enviado una invitación un tanto misteriosa y sin muchos detalles Invitándonos a que estemos atentos este próximo 3 de agosto Ya que van a lanzar un nuevo dispositivo Y todas las informaciones apuntan a que será el lanzamiento por fin De el Google Pixel 4a Un smartphone que hemos estado esperando desde hace un buen tiempo Aquí arriba les voy a dejar un video para que conozcan los últimos rumores de este dispositivo Pero repasando rápidamente aquí Este vendría con una pantalla de 5.8 pulgadas Full HD Con tecnología OLED También vendría con el chip Snapdragon 730 6 GB de memoria RAM 128 GB de almacenamiento interno Una batería de 3,140 mAh Con carga rápida de 18W Y su precio al parecer rondaría los 350 a 400 dólares Solo nos queda esperar este próximo 3 de agosto Pero ya por fin la compañía está dando la luz de que va a lanzar un nuevo dispositivo Bueno amigos ya pasando a la cuarta y última noticia Y si, Vivo va a presentar un smartphone que va a ser bien fino Estamos hablando del Vivo S7 Un teléfono que ha dado mucho de que hablar en esta semana Y bueno, estaba pensando en hacer un video dedicado a las filtraciones y todo eso Pero es mejor ya esperar este próximo 3 de agosto para ver su lanzamiento oficial Pero bueno, como pueden ver en pantalla se ha filtrado el dispositivo por todos lados Y además de ser un teléfono que va a caracterizar por ser bien fino o delgado También va a contar con compatibilidad para redes 5G Entre algunas de las características técnicas que se conocen hasta ahora sobre este Este vendría con el Snapdragon 765G Y va a tener un peso de 170 gramos O sea que va a ser bien liviano También este vendría con una pantalla de 6.43 pulgadas Pero con un detalle Y es que traería un notch En cuanto al apartado de la cámara Este vendría con un módulo de cámaras en su parte trasera Conformado por un sensor principal de 64 megapíxeles Otro de 8 y un último de 13 megapíxeles Ya la cámara frontal sería dual Y sería de 44 más 8 megapíxeles La batería de este se conoce que sería de 4500 miliamperios Y bueno lo voy a dejar ahí Vamos a esperar el lanzamiento oficial de este dispositivo Como siempre aquí en el canal Les voy a contar todos los detalles una vez sea lanzado Y bueno gente antes de finalizar con este gran video Les quiero invitar a que dejen su gran like Compartan y se suscriban en este gran canal Ya que la familia se está haciendo mucho más grande cada día Como ya la gran mayoría de ustedes saben Diariamente estamos publicando interesante contenido sobre tecnología Así que no se lo pierdan Nos vemos en una próxima Chau 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 Chau